Muy bien, aquí tenemos la jaula, me falta un tigreza aquí, quería ver que del público de donde conseguimos una tigreza aquí, hay tanto, tanto, y aquí estoy siempre preparado una rubia y una morena, aquí. Y vamos a colocar, vamos a colocar los dos dentro de la jaula, así mismo está, dentro de la jaula, yo voy a entrar también, no me dejan, no, no, está bien, mira ya, no le digan que son tigres, atención, bueno, presta la atención bien, ahora, cúbralo, así, venga un poquito adelante, un poquito, no, hacia aquí, y ahora, uno, dos, tres, ¡ale, opa! ¡Oh, la, la, la! ¿Y qué pasa esto aquí? ¿Quieres salir? Bueno, un gran aplauso para la radio aquí, ¡ale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Papel Maestad, por favor! ¡Music, vamos! ¡Sin Salabín! ¡Llévala! ¡Sin Salabín! ¡Llévala! 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 Gracias.